A 20 años de reclusión fue condenado a Mauri Gutiérrez, que en último dio un disparo en la cabeza a quien fuera su esposa, en hecho ocurrido el domingo 3 de septiembre del año 2017, en Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte, que preside la magistrada Yudel Caburet, conjuntamente con Víctor Inoa y Ana María Gómez. Gutiérrez habría propinado un balazo en la cabeza a su esposa Minerva María García Paredes, de 36 años de edad, que le ocasionó la muerte inmediata. Dicha sentencia deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.